Sorprendente. Vos entrevistaste a la señora esta mañana, lo anunciábamos y no lo podemos creer. Esta señora compró una computadora, una computadora portátil, y se la quiso enviar a su hija un regalo para que, bueno, la disfrutara, fue un motivo de alegría. Pero cuando llegó a destino, la chica se creía que era una broma. Sí, la computadora se convirtió en plastilina, Jorge. Así es, así es. Esta mujer pagó 1.300 pesos por cada uno de estos envíos. Uno a Buenos Aires y el otro a Comodoro Rivadavia. Claro, le dice a la hija, por favor, hace una videollamada si realmente queremos ver cuando abras el paquete. Claro, los que nunca imaginaron que lo que menos iba a encontrar dentro del paquete era lo que, según ella dice, habían enviado a Buenos Aires. Yo el día jueves mandé dos encomiendas por correo argentino. Una a Buenos Aires y otra a Comodoro Rivadavia a mis hijos. Me dijeron que iba a demorar entre cinco días hábiles. Yo calculaba que jueves y viernes iba a estar llegando. Ayer lunes me llama mi hija, me dice, recibí el paquete. Y como yo les había pedido que hicieran una videollamada para compartir el momento, cuando empieza a abrir el paquete, yo había mandado dos netbooks, una a cada lado. Adentro había paquetes de pastina. Y, bueno, ahí vino todo el desastre y yo ya me vine al correo, hice la denuncia acá en el correo. De acá me fui a la policía, no me quisieron tomar la denuncia de la policía porque me dijeron que no era algo penal. Y, bueno, me fui a la Defensoría del Pueblo, hice la denuncia allá. Y, bueno, en la Defensoría me dijeron que tengo que esperar unos dos días a ver qué me contestan del correo. Pero yo, en definitiva, lo que quiero es recuperar la netbook. Anoche hice el seguimiento de la que va Comodoro Rivadavia y esa me figura que todavía está en proceso de clasificación acá en Río Cuarto. Entonces yo lo que vengo ahora es correr a ver si está para retirarla. Y la voy a abrir delante de ella a ver si realmente está en la netbook. Tengo los comprobantes acá de lo que mandé el jueves a la tarde y todo. Señora, al momento de abrir el paquete, ¿su hija verificó que tal vez este podía haber sido abierto previamente o no? No, la verdad que no nos fijamos en eso. Fue la gran emoción, era un regalo que yo le hacía a ella. Fue la emoción y nos fijamos en eso. Ella empezó a abrir y hasta llegar a la caja. La caja es de la computadora, pero adentro nada, pastina nada más. ¿No está la nota? No, no, pastina. Hay tres paquetes de pastina. ¿Y quién le respondieron aquí en el correo? En el correo primero me atendió un chico muy gentil que me hizo llenar la denuncia. Después como yo le pregunté sobre este paquete, me dice, recién esta mañana salió. No, le digo, esta mañana lo recibió mi hija en Buenos Aires. Ya no supo qué contestar, me llamó a otro señor. Y este señor me dice, bueno, haga la denuncia. Le digo, pero yo quiero tener una respuesta. ¿Cuánto va a demorar? Una semana, un mes, un año, no sé, me contestó. Le digo, pero yo necesito una respuesta ahora. Y me contestó, mira, si vaya la Corte Suprema, si vaya la Corte de la Haya, usted tiene que esperar la respuesta del correo. Esa fue la respuesta que me dieron. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Esperar la respuesta? Por ahora sí, mientras tanto, ya recurrí al consumidor, a defensa del consumidor y puse un abogado también. El abogado también me dice de esperar unos días a ver si me contesta el correo y después iniciar acciones legales. Contra el correo.